Aunque no te conozca bien, pero me gusta tu forma de ser Por eso quiero conocerte, por eso quiero conquistarte Por eso quiero pedirte Oye bebé quiero decirte que Quiero que seas mía de tiempo completo Quiero que seas mía y mi amor previlecto Oye bebé quiero decirte Quiero que seas mía de tiempo completo Quiero que seas mía y mi amor previlecto Quiero que seas mía de tiempo completo Quiero que seas mía y mi amor previlecto Quiero que seas mía, para tratarte como se debe Quiero que seas mi flor y yo la rama, la cual que tú tienes Te quiero para mí, quiero que sea la página de mis diarios Donde yo pueda escribir lo que yo sienta por ti Tú al amor, vas en mi portal Quiero que seas el beso mañanero que reciba a mi despertar Quisiera tocarte, sentirte de real Y que no eres un sueño donde bola despertar Eres mi mami y te quiero conquistar Y pase lo que pase, este amor se va a lograr Este amor se va a lograr Oye bebé, quiero decirte que Quiero que seas mía de tiempo completo Quiero que seas mía y mi amor previlecto Quiero que seas mía de tiempo completo Quiero que seas mía y mi amor previlecto Hay días que me despierto con un millón de rimas Loco por darte un concierto Mi corazón late contento porque ya encontró el amor Mi cuerpo se ríe solo porque tiene tu calor Y te guapo de un favor que me quiere y que me ama Porque tu amor me tiene preso pero se perdió la llave Respiro felicidad que en el cuerpo no me cabe Que tu asfixia de ti y eso todo el mundo lo sabe Quiero caminar contigo agarrado de la mano Y decirte al oído tú eres la mujer que amo Ni el tiempo ni la distancia puede borrarme tus rotas Y eso de Roma y Julieta ellos copiaron de nosotros Quiero que seas mía de tiempo completo Quiero que seas mía y mi amor previlecto Quiero que seas mía y mi amor previlecto Esta canción es especialmente para ti Frenesy La escribí con el corazón Porque lo siento De parte Y el Hello Playboy La escribí con el corazón La escribí con el corazón La escribí con el corazón